La provincia de Santa Fe tiene un acuerdo muy diferente al de otras provincias, al de otras jurisdicciones. Desde el primer semestre del 2023 se generó un mecanismo de trabajo con los gremios que anticipó cualquiera de estas situaciones que hoy algunos tienen que recurrir a una suma para tratar de recuperar o de actualizar lo que el desfasaje inflacionario ha generado sobre los salarios. Si es necesario actualizar, no hay ni que reunirse. Aplica directamente la cláusula gatillo, automática, como queramos llamarlo, para que los trabajadores tengan la plena tranquilidad de la actualización y la no pérdida del poder adquisitivo. En consonancia con lo que decía el colega, aumento de billeteras en la fe, ¿qué se puede conocer al respecto, gobernador? Bueno, creo que no hay que abundar mucho en lo que la situación ha generado, post devaluación, remarcaciones, pérdida del poder adquisitivo. Se han dado señales fundamentalmente en algunas tarjetas alimentarias y demás de incrementar sus montos, por lo cual vuelve a tener el mismo efecto inicial que quizás en aquel momento. ¿Cómo resguardamos el bolsillo de la gente y cómo el sector comercial también recibe una inyección para mantener un nivel de actividad que necesitamos no se retrae? ¿Por qué solo hasta noviembre eso? ¿Por qué solo hasta noviembre? Porque incorporar diciembre, más allá que sea 10 de diciembre, incorporaríamos un mes entero, un mes entero en el que no vamos a estar gobernando. Seguramente en la transición se podrá hablar si hay que tomar alguna decisión, coordinada o no, pero no queremos invadir gran parte del mes, que sería un tercio, que corresponde hasta el 10 de diciembre. El resto no estamos gobernando nosotros. Habló de transición, ¿se adelantó la transición en la provincia y ya una transición de hechos? ¿Siente eso? No. Por lo que pasó en la legislatura la semana pasada. Bueno, creo que eso tienen que responder los legisladores porque lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a una ley que establece cargos, que establece números de jueces, de fiscales, que hay un proceso de más de un año y medio de inscripciones, de selecciones, de trabajo de las universidades, de trabajo de los colegios de abogados, de trabajo de los colegios de magistrados detrás de la selección, proceso que no tiene una sola impugnación en todo el proceso. Nos parece que ese trabajo que se desarrolla en el marco de la ley, nosotros tenemos que ponerlo a consideración. La asamblea tiene todas las facultades, pero si no está de acuerdo en el número, tal cosa, además también tienen la facultad de modificar las leyes y no de impedir que se cubran lugares donde hay real necesidad de hacer justicia. Si no están de acuerdo con este mecanismo que están establecidos, sería muy bueno que modifiquen las leyes, pero no que no les den cumplimiento a lo que se está dando con esta selección. Y que quede muy claro, no hay ningún funcionario o exfuncionario de este gobierno. Quizás algunos quieran esperar otros tiempos para volver a esas prácticas de funcionarios, de exfuncionarios yendo directamente a la justicia, o quizás también de aquellos que no reúnen los requisitos mínimos, pero también son incorporados independientemente de haber hecho un muy mal examen.